La muerte de la licenciada Beatriz Moreno Mosquera, en un principio, no despertó ningún pronunciamiento. Poco a poco, se han realizado especulaciones que alertaron a las autoridades, llevándolas a iniciar una investigación pertinente, por lo que podría ser un homicidio o feminicidio. Este fin de semana, en el sector de Juanchaco, la comunidad de la zona, realizó una manifestación pidiendo justicia.